Caminos es un poema de Antonio Machado que se publicó en mayo de 1913. Se escribió en Baeza. Este es el monumento a Machado en dicha ciudad. En la monumental ciudad de Baeza se encuentra la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, que es este edificio que tenemos a la derecha. En el centro, la torre de la catedral. Caminos de la ciudad moruna tras las murallas viejas yo contemplo la tarde silenciosa a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos, los montes duermen envueltos en la niebla, niebla de otoño maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo, amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra, caminos de los campos. ¡Ay, ya no puedo caminar con ella!